¿Necesitas metraje? El equipo de IGTV te ayudará a enriquecer tus clips o montajes. Ahora, en IGTV puedes adquirir nuestro footage o encargarlo a medida para tus noticias, vídeos corporativos, vídeos promocionales para tu negocio, accede a través de nuestra web al banco de metraje y usa nuestra tecnología por muy bajo coste. Da un nuevo punto de vista a tus creaciones con IGTV.